La Parroquia San Vicente de Paúl Cada 15 días el Obispo Diosesano sostiene un encuentro con los diáconos transitorios como parte del discernimiento, ya que ellos viven preparándose para una posible ordenación presbiteral. Se llevó a cabo la instalación de la mesa servida en el municipio de Cercasa. Queremos agradecerles a las personas y entidades que han sido parte de este proceso, las comunidades parroquiales y párrocos, por su compromiso y disposición. La diácesis de Armenia y la Fundación Cancerológica de Quindío establecieron un convenio para prestar asistencia médica a los más necesitados. Este nuevo servicio se está brindando todos los miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el edificio de la Solidaridad, ubicado al frente del Centro de Servicios Diosesanos. Para pedir tu cita médica debe comunicarse al número que aparece en pantalla. Por último, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Canal Espeit TV y La Voz de la Esperanza, en Instagram como arroba diócesisdearmenia y en Youtube como Canal Espeit TV. Estas fueron las 5 de la semana, hasta la próxima.